es que si quiere pero es que dice que también está como como estaba la camila está en niñera entonces tiene que ver primero arreglar eso pues para pero tiene que esperar a la mamá de los niños que cuida ahorita para vaya pues ya que tanto hiciste gracias por encima de la tortilla a paterna entonces chivo va te gusta andar ahí con la plaga con el 4k pero antes dice tu mamá que mira los vídeos también y y pensabas algún día me gustaría dar con bicho ahí si desde que lo comencé a ver y ya tengo 10 pasos de verlo y todo eso antes incluso que entrara el diablo y todo eso ah ya lo miraba desde antes y cuando y cuando entró el diablo cuando entró el diablo que lo presentó la presentación de él fue ahí en el diablo que le entró y todo eso porque creo que ese día que ves y le dijo al diablo y estaba yo y y y y todo eso y ya después cuando vi que el diablo andaba ahí en los videos y todo eso comencé a verlo un poquito más y todo eso pero en ese tiempo vos estabas acompañado con tu pareja me imagino estaba solo en ese tiempo ya tenía el niño solo estaba trabajando trabajaba en un hotel aquí pero cuando no tiene niños pues el diablo dos años comieron en ese tiempo si ya estaba acompañado a la barra ah no ya ya si venía si ya tenía acompañado no solo porque el diablo dos años comieron en noviembre dos años tiene el diablo no tiene mucho dinero no no el diablo tiene como tres dos años tiene dos años porque la alemana tiene tres y la alemana tenía tenia ajá dos años si no si no no fue de cabalito de los días que el diablo no se fue pues dos años con este que estamos son tres en octubre en octubre va a tener tres años pero ajá los veía bastante y todo eso y en algún momento dije yo de que que chivo todo lo que hacen, la adrenalina, los retos, el ambiente que le ponía, el filo que le ponía ahí a cada video y todo eso y o sea, cada video era como que me entretenía bastante porque a veces cada desayuno, almuerzo que hacía era como que ponía el teléfono a ver todos los videos y me entretenía bastante eso y yo así iba a hablar algún día, que no sé qué, así si fuera chivo andar con él y toda la cosa y hasta que se me dio la oportunidad y pues, este bicho has aventado y todo eso porque fíjese que antes como vivíamos nosotros allá va, si en la tarde era jugar pelota ahí en la calle, futbolito rápido, a veces descalzo los zapatos más chirajados que tenía uno, pero jugaba uno, llegaba él, si o sea todos jugábamos, toda la familia porque era el hermano de él, unos primos de allá y otros primos que he seguido también está debajo del agua de todos los dos, debajo del agua, mire ve, y también aquí ve, jugábamos campeonato en el solar de ellos y es una barranca así, mire ve, y hacían milpas y por fregarle íbamos nosotros corriendo la barranca así, ve, ahí está derrodada de rodada, mira, hasta la barranca y íbamos a nadar a la pachuta de allá que a ver qué tiramos, nosotros decíamos qué piscina era y lo íbamos a meter ahí eso de todo, lo subíamos al palo del mango, viejo, de todo o sea que ustedes han vivido aquí, pero han vivido como que es el campo también si, viejo, aquí esto mire ve, aquí nació nosotros nosotros aquí a la barranca íbamos a tres leñas a esta de abajo, viejo, nos veníamos con grandes trozos de leña así, rollo había veces de que nos lo reuníamos con toda la familia y bichos así decíamos que íbamos a ir a tirar de noche, pero nosotros nos daban miedo, todos nos daban miedo porque aquí decían que asustaban, y todos, mire ve, como a las nueve de la noche todos llenándolos de ajo, así, por cualquier cosa ¿por qué llenaban de agua? ¿por qué se llenaban de agua? de ajo ah, ajo, para espantar los sustos para espantar los sustos porque hay eso de que a los cuerpos le tienen que amanecer ajo ajá a quien el caldeando le gusta joder con eso y todo, pero cuando, la última vez que fuimos a lo de los sustos ahí llevaba a ajo, y acordaste que vos mereces ay, no ay, qué bonita vieron, yo tenía un primo, va, que fue de casa y se llamaba ronan ronan ajá, él sí me cuidaba, viejo, y siempre detrás de mí, yo por eso, cada vez que, o un ruidito, o algo así mi papá lo abrazaba, viejo, porque siempre me abrazaba vio, porque siempre me abrazaba no, hombre, no, hombre, no más que sí, mejor que sí, siempre fui así siempre 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 por los espantos, así yo no los íbamos a meter hasta allá, mira, las chifunis y todo eso y de la historia que le conté del diablo, de que antes me daba mucho esturo Me daba duro y me hacía llorar, el diablo siempre me agarraba de pato y me pegaba cada vez que jugaba pelotas. ¿Pero ahí fue tu papá? ¿Quién? El diablo. Ah, me pegaba, me daba duro. Este es normal del diablo. Porque yo era así, o sea, era mayor que él, más cholito que él, pero siempre como que fui bien así como humilde y todo eso. Y el diablo me agarraba de pie y me hacía llorar y todo eso. Yo estaba aquí una vez, mi papá aquí todavía estaba con nosotros y me dijo así, el próximo día que vayas a jugar y venís llorando, me dijo, yo mismo te voy a pegar a vos porque yo no creo que no te dejes de, he dicho que no hay que irme jugando. Imagínese, no hay que irme jugando. Y en la tarde, y en la tarde fui otra vez porque mañana era jugar ahí a la casa del diablo. Ahí fui ese día yo, anduvimos jugando y lo mismo, me pasó, me retó y me pegó, me hizo llorar. Y ese día yo me acordé lo que me ha dicho mi papá, que si venía llorando aquí y tal. Y ya no me decían, me iba a pegar el más duro con el cincho. Y a revalor y me le cuadré al diablo y es que le di una gran arrastrada al diablo. Me pegaba yo el día, lloré, hasta ahí hicimos amigos. Y ella no me comenzó otra vez a molestar al diablo porque ella le había dado duro y dijo, quizás no va así tanto duro. De todas las veces que le había dado duro yo, una vez medio duro y ella me calme. Ahí la bajaron judio. El diablo siempre molesta hacia otro. Sí, es que este es como de los, como en la escuela los bichos que joden y joden y joden. Yo no me acuerdo, si hay hilo con el día de arranque a veces también se acuerda. Ajá, ha acabado. Me dejó de molestar porque a gilo se le cuadró el hilo. No, hay calor. ¿Te acordás con la otra ya montada? Con la otra ya montada. Ah, también, de acuacines viejo. Iban a casar también de noche. No, hombre, una vez viejo, yo a ver si les voy a contar a ti todo ya porque aquí fue. Va a creer que andaba jugando por allá yo, mire, y va a creer que me subo. Ah, con este pasmado andaba yo, mire, nos andábamos meciendo de una rama. Y este como era más alto que yo, el bien cabal se dio la vuelta. Así va, que se tiró. Vengo yo, y me quiebro la mano viejo. Miren, si esto así doblado andaba yo así, viejo. Ah, va a llorar. Viejo, miren, si allá había una iglesia y yo del gran escándalo, el gran oso que me fue a echar de entrar a la iglesia. ¡Ole, pocita! ¿Quién está? Así, está aquí. ¡Qué galapa! ¡No más juez, no más juez! ¡Miren, vamos a ver! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El reto era de tirar de una distancia como de aquí donde está la Angie, una rama. Y como yo era bien alto y largo, así va, yo salté y me arreglé la rama ahí en cabal y me mecía así duro, pa. Y de repente viene el diablo y como que se dijo, ¿llego o no llego? ¡Ah, es que lo pensé! Y se tiró, mi cabal cayó una rama, pero no hace nada. Va a casar la rabia. Y cayó con tazos y quebrados, pero pa. ¡Vos, quebrados, pues! ¡Las dos malos quebradas, así! ¿Quién? ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡No, solo una! ¡Quebrados! ¡No, la otra es quebrados! ¡Porque quebrados, no! ¡No, no! ¡Es que pago! ¡Así es, me miraba! ¡Topando! ¡Pero no usaste eso ni nada! ¡Bien, yo sé! Pero espérese, le voy a contar la historia. La cosa fue de que... Y yo me levanto así, va. ¡Aaah! ¡Ya estaba en el culto! ¡Ya estaba en el culto! Y vengo como de un amigo, va. ¡Estaba en el culto! ¡Vengo y me meto en la iglesia! ¡Ores por mí! ¡No creo! ¡De verdad! ¡No creo! ¡No creo! ¡No creo! ¡De verdad! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, pero mi hijo no lo tomaron en broma! ¡En la iglesia! ¡No lo tomaron en broma! ¡Se llamaron! ¡Se bajó la hermana allá! ¡Se bajó! ¡Y todos se reunieron! ¡Y comenzaron a orar ahí! Yo voy a llorar, de verdad, quizás, de fe, y este fue, dijo, es que ahí está mi casa, dijo, me trajeron aquí, aquí, pasé así, mire, ve, todavía dormí una noche aquí, y me dijo mi mamá, ah, me llevó mi mamá y me dice, hijo mío, yo creo que el zafado está en gran pan, mire, ve, pasé una noche, viejo, que yo medio me moví, ay, va a llorar, y me lo vamos para un sobador, viejo. Pero, mire, espérate, a todo eso él estaba aquí, y yo decía, ¿por qué no viene Miguel? ¿por qué no viene Miguel? No quería ir a mi mamá, no quería ir a mi mamá, porque iba a ir aquí, y mire, y llevaba vendada la, esa cosa, y cuando yo le, bueno, sí me lo llevé para el del Salvador, viejo, no le demostraba que, zafado, era zafado, pero era quebrado, viejo, a pura fuerza, y el del Salvador, el del Salvador no quería, no le estaba en la mano, y yo, llorando, mire, si va, estaba en la venda, si va, porque así estaba en la venda, y comenzó el, el sobador, al final, como que este de aquí, hizo así, y vio, de verdad, de verdad, de verdad, es que yo me la había, mire, si yo me la había sostenido a puro, volado así. Ay, pero fíjate que quebrado no pudo haber sido de ahí, porque si fuera quebrado tendría que tener tornillos y todo, platina. No, 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 no. ¿Qué comiste? Bueno, le llamo una verdad quebrado, cuando yo me caí del palo, me había quedado la mano con un gran huella esquivar. No, 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 no. Pero es que aquí los huesos están rectos, o sea, una sola varilla, dos. ¿Sabe qué me dijeron? ¿Sabe qué me dijeron? Sí, este, me dijeron. ¿Te hicieron yo radiografía? tuviera yo la dieta y yo si tuve tres meses se te unieron solo el hueso si el hueso pero solo porque como operación yo cuando me pasó eso yo me amarre yo me amarre porque me amarre yo le dije a mi mamá que me llamara y me pasó qué le pasó lo más bueno nos fuimos a las 4 de la mañana parece ese día a las 5 como las 7 fuimos y estaba esperando a 12 que sobaran y como a las 11 iba pasando yo acá bajan allá con un juguito y todo eso es el día que le digo yo ya le voy a explicar también la venda yo aquí y esto como que estaba aquí que me quitó la venda me dijo y de repente me dijo no me dijo esto es quebrado medio me puso la venda bájese para el hospital vaya esto fue para las 12 lo fuimos allá los esperaron como a las como a las me dijeron este no este